¡Suscríbete al canal! Por el hecho de que aparecí más que todo el team, básicamente, es por temas de conexión, por ejemplo, Reca no grabo nada y cero, básicamente no me puedo pasar el video por temas de internet, me lo terminé pasando como a las 11 de la noche o 10 por ahí, cosa que yo ya había subido el vlog hace rato, entonces no daba. Empezamos con el sketch que les dejé preparados. El verano, papu. Sí, el verano, ese es el típico periodo del año por donde todo el mundo se está muriendo de calor y agonizando. En algunos países más, en otros menos. Por ejemplo, acá en Uruguay me estoy sufocando, básicamente. Hay muchos tipos de personas en este maldito verano. Sinceramente, soy más del invierno. Así que acá les traigo unas típicas personas que hay en el verano de Uruguay. Por ejemplo, tenemos a esa típica persona la cual siempre duerme 24 horas del fucking día. Vamos tranquilamente a ver a esa persona. Pongámosle a las 1 y media de la tarde y está. Luego supongamos que más tardar vamos a cenar a las 12 de la noche. O sea, ya pasando a las 0000000000 a las 12 de la mañana, básicamente. Y el chabón sigue. Ni yo llego a eso. Luego tenemos también a la persona que todo el tiempo está en pedo. Es la persona que piensa que con tomar se divierte. Está bien, no me quejo. Es la persona que va a cada uno, ¿no? Yo por mi parte no haría eso. Miren, está la persona que por más que haya 25.000 grados centígrados en la persona va a estar ahí tomándose en su patio. Están esas personas que por más sol que haya van a estar tomando sol en su patio en vez de estar tomando en una playa donde pueden lo menos cuando tenés calor te metes en el agua, qué sé yo. Pá, men, no te diga calor estar ahí. Ah, no importa. Quiero terminar como un negro. Boludo, estás pronunciándote en tu propio patio, en tu puto patio. O sea, andás pronunciándote en una playa, qué sé yo. Dicen que los negros son súper dotados. Y esta va para vos, cero. El pelotudo que se deja el pelo largo justo en verano, cuando todo el puto año se lo cortaba. Entiendo que te guste el pelo largo, pero... Hasta Rika se lo cortó, que se dejó un poco más corto para no sufrirla tanto en verano y vos la estás sufriendo. Espero que les haya gustado el sketch y si les gustó me puedes regalar un pulgar de arriba. Otra cosa que les quería decir es que voy a dejar una foto en Instagram, en el team de CasualXD, en Instagram del team. Que ahí es donde va a estar esta imagen y quiero que etiqueten a la persona o al amigo que haga una de estas cosas. Y me gustaría que hicieran eso y que lo comentaran, lo etiqueten ahí en la foto y que entre el video y lo pueda ver. Y así sepa y se sienta identificado con esto. ¿Algo más? Nada más. Lo dejo con el siguiente integrante, gente. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? Estamos en un nuevo vlog y entonces ahora vamos a grabar algo un poquito que yo grabar. Ahora digo rápido para el vlog. Y bueno, se preguntará por qué tengo un short acá. Se van a preguntar qué tengo acá. Bueno, ahí estamos re... Remodelo ahí, todos los cosos. Y bueno, nada. Va a ser una parte cortita de mi parte porque no tengo mucho contenido y siempre hago lo mismo. Pero no sé. No sé cómo hago, pero siempre logro que el video dure 3 minutos y medio. O sea, o sea, soy alguien que... La verdad, puntual. No, bueno, puntual a veces no, pero... Pero bueno, está. Vamos a dejar de hablar mucho y vamos a cambiarnos entre 2... Bueno, ya no cambiamos. Ya tenemos la RPG de champion y todo. Y... Bueno, ahora estamos acá, estamos en la pileta con Julián. Bueno, me tiro... Sí, que está fría, boludo. Pero está de no pesarte mucho, pero el costado, ¿qué? Y bueno... Está fría igual y... ¡Ay, chino! Yo no puedo entrar aquí. ¡Mis bolas! ¡Mis bolas! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está fría! Y bueno, ahora Julián se va a tirar ahí... ¡Santilcona! ¿Le puedes poner una bolsa? Dale. Sí, puede grabar. ¡Grabá para el agua! ¿Le pedís de agua? Supuestamente dice, pero yo no le voy a tirar tampoco, bolado. Y bueno... De a poco a poco vamos bajando. ¡Aaah! No, ahora sí bajamos de todo. ¡Hay una persona ahí! ¡Hay una persona! ¡Un bebé muerto! ¡Un bebé! ¡Vamos a rescatarlo! Pescado, primera pesca del día, bolita. ¿Te das tu uso para acá, tarado? Sí, porque entré hoy de mañana. Y por qué no lo sé? Un pequeño... Me dice que parezco enano. O sea... ¿Soy enano de ahí? Se ve mucho brillo abajo del agua de la casa. Pero no se ve mucho. Hice tres años de espiletas... En el Club Olimpia. Y la verdad hice de... De lado a lado, de piscina a piscina. O sea... Respirando. No, esta espileta sí misma. Es una espileta más grande. Ponele que es de ese muro... A ese muro. No, a ese muro, boludo. A ese. Y un poquito más todavía. Marihuana. No le cuentes nada ahí. Todo, todo, todo es tráfico ahí. Y un poquito más. ¡Suscríbete al canal! ¡Mensaje 2 o no sé qué! ¡Oh shit man! Ya terminamos la pileta, ya teníamos la piscina y todo. Ah, me tuve que retirar porque hacía un frío. El agua estaba ativo, estaba bien. Pero el viento no ayudaba. Y bueno, ahora vamos a jugar Mortal Kombat. El MK2 MK2. Eso, ganar la primera batalla. Vamos a luchar de vuelta con Ragnar. ¡Segundo Ragnar! ¡Segundo Ragnar! ¡Contra mi novia! ¡Segundo Ragnar! Esa me elijo yo. Es mi novia ella. Se rompió la pierna, Jutila. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué? ¡Qué perro es! ¡Qué perro es! Va, el martillo no me funcionó. De nada, de nada. Para nada. Lo usé al pedo. ¡Chino! ¡Chino! Cuando le ganes, y lo que es mareado, dejame hacer todas las fatales, tú y yo igual la sé. Sí. Vamos a seguir, vamos a ir avanzando. Juega tú, con tu luchador. Arre. Mirá. ¿Cómo te vas a sacar? La tengo guardada en casa. ¡Qué tal! Hi to people. Bueno, dos cosas. Perdón por aparecer muy poco en el vlog anterior. Y sí. Como ven, ahora sí se ve mi pelo violeta. Estoy todo sucio porque estuve trabajando. Y estoy grabando con la tormenta atrás. Porque me gusta. No sé cómo me estoy viendo. Si me estoy viendo mal. Perdón. Ya grabaré algo más adentro. Mejor. Aparte porque estoy grabando con la cámara trasera. Y no sé si me estoy viendo bien, enfocando mal o lo que sea. Ni siquiera sé si me estoy... Se está escuchando mi voz. Aparece que tengo que gritar. Un poquito. Pero bueno. Que la luz me está dejando ciego. Porque son dos leds zarpados. Y no sé por qué les estoy contando esto. Solo que me gusta. Que llueva. Y yo espero estar bien enfocado. Así que nada. Top 15. Seguimos. Se me olvidó decir que voy a mostrar unas escenas donde estábamos en la piscina. Y estábamos con el celular ahí abajo del agua. Todo muy bueno. Y está. Eso. Vamos a grabar desde... Vamos a grabar desde... Me encanta este coque. Para. Voy a tapar. Voy a decir... Vamos a grabarme un beso bajo el agua. Me voy a mover pero... No puedo. No veo un beso bajo el agua. Me voy a mover pero... No puedo. No veo un beso bajo el agua. Nos vemos. Bueno, espero que les haya gustado el vlog. Bueno, espero que les haya gustado este vlog. Suscribanse acá abajo. Denle like. Comenten algo. Acá abajo también esta. Arre. Nada. Eso. Que... Esperemos que les haya gustado. Nada más eso. Suscribanse. Denle amor al video. Comenten algo. Van a ver lo que se les cante el profete. Que lo quieran, ¿no? Arre. No tengo nada más para decir. Me esperen en el siguiente vlog. Y... Nada. Están abriendo años. Nos vemos. Un beso.